El senador de la Nación Ramón Retamoso, representante de la Cámara de Senadores ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, comentó sobre el comunicado emitido por la Asociación de Fiscales del Paraguay, donde se refieren al enjuiciamiento del fiscal Luis Zahid. El comunicado me atribuye el hecho de haber emitido mi voto por el enjuiciamiento del agente fiscal por no haber imputado en una causa en la que aquel, se refiere a mi persona, era denunciante cuando ocupaba un cargo administrativo. En primer lugar, aclaro que la denuncia penal lo había formulado en mi carácter de presidente de la Administración Nacional de Navegación y Puertos. Es decir, como responsable y garante del patrimonio de una institución pública y no a título personal. Evidentemente que los responsables del comunicado ignoran lo dispuesto en el artículo 286 del Código Procesal Penal, que señala, obligación de denunciar, tendrán obligación de denunciar los hechos punibles de acción pública. Inciso tercero, las personas que, por disposición de la ley, de la autoridad o por algún acto jurídico, tengan a su cargo el manejo, la administración, el cuidado o control de bienes o intereses de la institución, entidad o persona, respecto de los hechos punibles cometidos en perjuicio de este o de la masa o patrimonio puesto a su cargo o control. ¡Gracias! ¡Gracias!